Atención, vamos con actualización informativa, al inicio de nuestra emisión hablamos de lo que está ocurriendo en el aeropuerto internacional Aurora, tenemos actualización a esta hora. Diversos vuelos han sido desviados hasta Tapachula, pero vamos ya con la información, así que José Martínez con el reporte, adelante. Muy buenas tardes, Diana y Alan, en el Estudio Central ETN Todo Noticias, justamente por esta causa nos hemos trasladado al aeropuerto internacional Aurora para verificar esta situación. Hemos tenido conocimiento que el incidente o el momento en que ellos se dan cuenta que estaba dañada una de las pistas es a las 11 de la mañana con 45 minutos, desde ese momento llega personal técnico hasta ese lugar para poder revisar. Y precisamente trabajar en esas reparaciones que estamos observando en pantalla, las imágenes que por supuesto tenemos a esta hora de la tarde. Según la información que hace escasos minutos da a conocer Francis Sargueta, director de aeronáutica civil, en 30 minutos estará habilitada nuevamente la pista del aeropuerto internacional Aurora. Tenemos conocimiento que son alrededor de 12 los vuelos que se dieron afectados. Afectados también se informó que se había habilitado la pista del aeropuerto de San José en Escuintla como aeropuerto internacional para no dañar la programación de los vuelos. Pero tenemos conocimiento que en aproximadamente 30 minutos estará lista la pista para que pueda seguir funcionando de manera normal. De acuerdo con el reporte que tenemos al momento de verificar el daño, se constató que era un movimiento de un diámetro de 2.60 metros cuadrados. En ese momento se empezó a aplicar una capa de asfalto en caliente según el reporte que tenemos. Y ya está finalizada la aplicación de la parte dañada que de acuerdo con el reporte se dañó por la filtración de agua, por una fitura que tenía en esa parte. Pero ya está solucionado en 30 minutos más estará habilitada nuevamente la pista del aeropuerto internacional Aurora. Tenemos ahí en pantalla algunas imágenes que hemos logrado obtener a esta hora de la tarde y por supuesto nosotros que nos encontramos en la parte de la rampa que está con la terminal de descargas de este aeropuerto internacional Aurora. Compañeros, mi reporte con imágenes de Diego Ulin, reporta José Martínez. Regresamos a los estudios centrales de TN23. Muy buenas tardes. La situación en las afueras, José Martínez, tomando en cuenta que hablamos de 12 vuelos con retraso, evidentemente algunos para despegar, otros para aterrizar. En las afueras del aeropuerto, aglomeración de personas, suponemos, a la espera de que puedan salir sus familiares o amigos a quienes han ido a recoger a esa terminal aérea. Es correcto, Alan, de hecho pues vamos a observar, le voy a pedir a mi compañero Diego que nos pueda mostrar. Acá en esta parte de la rampa hay algunas personas que están esperando información, de alguna manera pues ellos conocen que hay cierto problema con la pista y están a la espera de noticias, de saber por qué algunos de los vuelos están retrasados. Son 12 los vuelos que se han visto afectados hasta este momento, pero como ustedes observan ya las personas están muy al pendiente de lo que pueda pasar con las visitas que ellos esperan recibir. Ya en 30 minutos pues estarán ya aterrizando de manera normal los vuelos en este aeropuerto internacional. El ambiente acá pues es tranquilo, ninguna persona está exaltada, únicamente pues están a la espera de las noticias para saber a qué hora exacta vienen sus familiares y conocidos. Alan. Conocimiento si las autoridades del aeropuerto estarán realizando una inspección general a la pista para hacer una evaluación previa y así poder determinar si hay algún área que también está vulnerable a cualquier otro hundimiento. Es correcto Diana, tenemos conocimiento que ya la capa de asfalto en caliente que se colocó ya fue finalizado este trabajo y únicamente esos 30 minutos que quedan es precisamente para que el personal técnico pueda evaluar la pista para ver si es meritoria la intervención en otra de las partes. Hasta este momento se ha confirmado que únicamente esa parte que fue reparada hace algunos momentos era la que tenía algún tipo de daño, sin embargo pues esos 30 minutos todavía quedan para la fase de evaluaciones antes de poder dar luz verde para que puedan volver a habilitar esta pista internacional Diana. Vivo y desde el lugar de los hechos José Martínez desde el aeropuerto internacional Aurora con la actualización respecto a lo que ha ocurrido en ese lugar. En 30 minutos aproximadamente la pista estará de nuevo funcionando y todo volverá a la normalidad en esa terminal aérea internacional.